Bienvenida a Ileana García, ella es experta en belleza y por supuesto en el cuidado de la piel y hoy en perfumes. Porque queremos saber, Ileana, ese perfumito que queremos comprar o quizás nos regalaron en Navidad, ¿cómo hacerlo que dure más? Bueno, hay varios truquitos y para empezar... El olor, ¿no? En nuestra piel. Sí, para... Es muy importante tomar en cuenta el perfil genético, también hay que tomar muy en cuenta la alimentación y acordarte que al fin de cuentas el que va a tomar la decisión es tu pH, no la nariz. Y hay varios truquitos para hacerlo durar más. Ok, ¿qué debemos hacer para que cuando nos ponemos ese perfume nos dure todo el día? Bueno, primero que todo siempre tenemos la tendencia a frotar. Una vez que nos hemos puesto el perfume y no hay que frotarlo porque se rompen las partículas. Aplicarlo en las zonas donde tenemos más pulsación de sangre, donde la sangre está pulsando. ¿Cuáles son esas zonas? Las muñecas, detrás del lóbulo de la oreja, las rodillas. Esos son los lugares donde tenemos más torrente sanguíneo, entonces el pH, la piel lo absorbe. Atrás de la rodilla, ¿correcto? Atrás de las rodillas y atrás de la rodilla, en todas las corvas, el lóbulo de la oreja, el cuello. Los codos en la parte de adentro, porque a veces le hacemos así, ¿no? Y no, en los lugares específicos. Para que dure, para que penetre. Y también hay que tomar en cuenta que hay que esperar 15 minutos y después nos vamos a dar cuenta cómo ese perfume huele realmente en nuestro cuerpo. Ah, ese es un buen truco. Entonces, cuando estamos escogiendo, por ejemplo, el perfume que vamos a comprar, ¿no? Sí. Aplicarlo, esperar unos 15 minutos, porque así sabemos ya cuál va a ser el olor definitivo en nuestra piel. Sí. Una vez que la fragancia entre en contacto con nuestra piel y nuestra piel lo absorbe, se va a crear una fragancia única, que es la que crea tu cuerpo con tu pH. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, el mismo perfume en mi amiga le dura todo el día y a mí se me va rapidísimo? Sí, porque no es compatible, no es compatible. Por ejemplo, para las pieles secas y las pieles grasosas, usan dos perfumes, tienen que usar perfumes diferentes. Una piel grasosa tiende a tener, este, tiende a quemar muy rápido el perfume. Una piel grasosa dura más, es más fácil que disipe el olor. Entonces, es recomendable, si tienes una piel seca, aplicarte una loción para que el perfume... ¿Un humectante? Un humectante, una loción humectante, para que el olor penetre y el olor dure, se prolongue. ¿Y recomiendas, por ejemplo, comprar toda la colección? Que venga la cremita, que venga el perfume, que venga el jabón y así tal vez dura más. Sí, son como capas, se van armando como capas. Por eso, cuando te venden un set de perfumes, de lociones, siempre tenemos la moisturizer, tenemos la loción humectante, el splash que llaman y después al final el perfume. Porque son capas que se van haciendo para que el perfume, la fragancia, se vaya mezclando con tu propia química y el perfume dure y hagan ese olor único que te caracteriza. ¿Y cómo hacemos para escoger ese perfume que es perfecto para nosotros? Debemos escuchar, por ejemplo, la opinión de otros que cuando entras, ¡ay, qué rico hueles! ¿No? ¿Tiene mucha reacción ese perfume o no? Sí, generalmente, acuérdate que muchas veces cuando nosotros no olemos el perfume que cargamos, lo huele la otra persona. Así que es muy importante, a la hora de ir a escoger un perfume, váyanse sin ninguna fragancia en su cuerpo, no se pongan perfume ese día. Y hagan uso de los granitos de café, que son buenos para limpiar el olfato. Ok, entonces, antes de oler ese perfume que vamos a escoger, tal vez sentir el aroma del café, uy, perdón, ya lo levanté y no lo vi. Llevar unos granitos de café, olerlo entre perfume y perfume para que así empecemos de el blank slate. Exactamente, el café en grano limpia el olfato. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer una mejor elección, a tener un juicio perfecto de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos sienta mejor con nuestra personalidad, con nuestro tipo de vida, con lo que hacemos. Así poder escoger el perfume perfecto, que es el que marca, es como nuestra firma. Claro, me encanta. Y, Liana, excelentes recomendaciones. No frotar, ponerse crema humectante antes de aplicarlo, ¿no? Si tenemos piel seca para que dure más. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Continuamos con la cara. Muchas gracias.